VIAJAR 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 es hermoso, ¿cierto? Conoces nuevos países, nuevas culturas Pero yo quiero hablar literalmente de viajar Ese periodo de tiempo que hay cuando te mueves de un lugar a otro Y yo odio viajar Yo hace dos años nunca me había subido a un avión en mi vida Pero entre el 2013 y este año Me he subido a unos 50 aviones más o menos Claro, al principio es como... Pero luego ya es como... Volar, si, volar es lindo, es bonito Eso de que Su maleta es demasiado grande para el avión Su vuelo se retrasó dos horas Tenemos la leve sospecha de que usted lleva droga Así que tendré que meterle un dedo en el ano Y eso ni siquiera es lo peor, lo peor es que... Es que me gustó Vamos a empezar con las cosas que odio de viajar en avión ¿Para qué demonios sirve el cinturón de seguridad? Si el avión se llega a caer El cinturón no te va a salvar O sea, no es como que vaya a pasar algo así Johnny, estamos cayendo Nah, no te preocupes, solo ponte el cinturón y estaremos bien Eh, eh, ¿estás seguro? Obvio, confía en el cinturón Ok ¿Qué te dije? ¡Estamos bien! Otra cosa que no entiendo son las matemáticas Pero otra cosa que no entiendo relacionada con el video Es que cuando estás sentado en el avión Siempre una dama dice Damas y caballeros, por favor apaguen sus celulares ¿Qué? ¿Qué va a pasar si no apago el celular? ¿Se va a caer el avión o qué? Damas y caballeros, estamos a punto de llegar a nuestro destino También le recordamos mantener su teléfono celular apagado en todo momento Gracias Atención, estamos teniendo una falla técnica y el avión se va a caer en cualquier momento Rogamos mantener la calma y tranquilidad ante todo momento Hemos tenido un pequeño problema con el avión Le pedimos mantener la calma, ahora todo está bien Gracias Atención, todos vamos a morir leste dolorosamente Vamos a morir Ya todo está mucho mejor, ya pueden estar tranquilos En un momento daremos inicio a nuestro servicio de comidas Gracias Y otra cosa que ya todos saben La comida de los aviones apesta A menos que vayas en primera clase En primera clase te dan un pollo incrustado en diamantes Que fue la universidad servido en un plato de oro Pero... Si te vas hasta atrás, con suerte te tienen un pan duro Señorita Uno paga un boleto de avión más caro que tu hermana Y te dan un plato de comida horrible Como tu hermana Y no te puedes quejar O sea, ¿qué vas a decir? Señorita Si señor Primero que todo quiero felicitarla por el excelente servicio He recorrido el mundo entero Y nunca me habían tratado con tanta elegancia Con tanta alegría Y debo decirle desde lo más profundo de mi corazón Y con las mejores intenciones del mundo Que la comida de este hermoso avión sabe a caca de perro ¡No! Aparte no se que onda con los aviones Pero tienen pésimo sonido Siempre que hay un anuncio es como Atención Gracias Y lo peor es cuando lo ponen en inglés Los anuncios en español están bien Los hacen con elegancia y clase Pero para los anuncios en inglés Siempre ponen al tipo que menos habla inglés Y muchas gracias por preferir nuestra aerolínea Que tenga un excelente viaje Welcome to this avión We are terribly happy that you are flying with us Uy uy Otra cosa horrible es lo que hacen antes Antes de subirte al avión Pasar por seguridad A ver, a ver señor Necesito revisarle su maleta Ah, ok, sí Póngale aquí por favor Ok A ver, ¿qué tenemos aquí? Un poco de ropa ¿Qué es esto? Son, son mis calzones Hay droga por aquí Ah, esto parece sospechoso Nabraquina Nabraquina Tengo que inspeccionar fuera a fondo ¿Dónde está la droga? A ver, ¿dónde está la droga? Ok señor, está limpio Adelante Pero, pero me desordenó todo Siguiente Otra cosa súper rara es el video de seguridad Es el video que pone para explicarte qué hacer en caso de emergencia ¿Qué sabe? Si el avión se está cayendo y lo único que te queda a ti es esperar tu dolorosa e inevitable muerte Me da risa la felicidad con que la persona del video explica todo O sea, sí, porque en el video parece muy simple, muy alegre Pero en la vida real sería totalmente diferente Chaleco salvavidas en el video Jale la etiqueta para inflar su abrigo Si esto no sucede, infle su abrigo manualmente En la vida real Ya, no se infla, no se infla, voy a morir ¿Cómo salir en el video? Diríjase con muchísima calma a la salida más cercana Muy bien Y en la vida real Dejar salir primero a las mujeres en el video En caso de emergencia, deje salir primero a las mujeres y a los niños Muy bien Y en la vida real Ayuda Alguien Corre, te llevo el primero Pregunto Si te regalaran un boleto para ir a cualquier parte del mundo ¿Dónde iría? La mejor respuesta, se ganará un boleto para ir a cualquier parte del mundo Buenísima Mentira Y No No No